Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Devil Survivor 2 Record Breaker Soy hoy, Rescate Precipitado Empezamos Lo primero de todo que tenemos hoy es Un archivo corrupto Te encuentras a Fumi contando árboles en un cable de teléfonos Uno, dos, tres, pájaros volando libre ¿Qué diablos estoy haciendo? Sí, ¿qué estás haciendo? Oh, Adrián, no es obvio, estoy contando pájaros No sabemos cuándo se nos podrían ir las provisiones de comida ¿Te los vas a comer? Estoy probando en mayoría Mejor que lo hagas para... Mejor que lo hagas lo mejor posible para que no nos quedemos sin provisiones ¿Por qué estás aquí? Para hablar de tu posesión ¿Posesión? Ah, cuando estaba bajo el control de demonios No recuerdo nada Me salvaste en Nagoya ¿Nos encontramos antes? Sí, el día antes ¿En serio? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Hackeando ¿Hackeando? Es raro No es lo que ocurrió en Nagoya, ¿no? Fumi saca un portátil y empieza a sacar los registros Parece que tienes razón Según el historial, accedí a la oficina de Sascha ¿Qué estaba haciendo? Nunca había visto este archivo antes Lo cogí mientras hackeaba el puertel El jefe es el administrador Alguna imagen sucia seguramente Oh, llamado Pato ¿Puedo quedármelo? Creo Está corrupto de todos modos No puede acceder hasta que se recupere Aceptas un pendrive Con el archivo de Fumi No sé si a lo que vas Pero no te hagas esperanzas, ¿vale? Te despides de Fumi y te vas Muy bien Sigamos Reparación de archivos Caminando por la calle alguien te llama Adriano, por aquí No te han seguido, ¿vale? Todo limpio, Ronaldo Lo siento, creo que me estoy volviendo un poco paranoico ¿Algún progreso llegando al escándalo de Hobswing? Tengo un archivo ¿Qué? ¿Me estás diciendo que tiene documentación de los planes? Esto es de Hobswing El archivo está corrupto Está bien Puedo echarle un vistazo Le dejas el pendrive Va Ronaldo Así que este es el archivo Muy bien Vamos a ver que hay en él Ronaldo inserta un OSB en su móvil Tienes razón Los versos están corruptos No puedo abrirlos ¿Podemos repararlo? No lo sé No tengo los conocimientos de cómo Lo siento Pero me lo podrías dejar No lo rompas Es una broma El archivo ya está corrupto Le deja el archivo al USB con el archivo a Ronaldo Bueno, ten cuidado No caigas en la trampa de Hobswing Ronaldo se larga Prestando atención alrededor ¿Sí? Ronaldo está un poquito paranoico Pero llegamos al 3 de destino con él Por lo que a partir de ahora Podremos afusionar a Inuki Un email Ni cae a O sea, alguien la va a palmar Y esta vez Eso tome Ay Dios Le pega un pisotón De esos que Duelen tela Jo Incinerada Como Currió con José Es un vídeo de la muerte Otome Va a ser matada con un demonio Deberías ir a la situación Inmediatamente Ahora tenéis que ir Inmediatamente A esta batalla En el caso de que no lo hagáis Otome morirá ¿Vale? Vamos allá Vamos con la hospitalidad La hostilidad inesperada Deja a Mascoto yendo hacia ti Baja su tentacu Madrid ¿Estáis? Eso es Muy bien Hemos perdido contacto Con el equipo de seguridad allí Fumi mencionó un problema técnico Con la comunicación Tengo un mal sentimiento Sobre esto ¡Ah! Ese grito Vamos Sí, Mascoto ¡Ja, ja, ja, ja! Has hecho una buena batalla ¿Sabes? Es tu culpa que tengáis que morir Los humanos meros Nunca deberían desafiarnos ¡Diamos! ¡Oh, mira! Algunos me están respirando ¿Qué debo hacer? No creo que puedan ayudarlos ¡Lárgate de ellos y aléjate de ellos ahora! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué patético! ¡Ja, ja, ja! No lo entiendes No tengo intención De ponerme en tu camino ¡Nunca dejaremos que vayas al Sutenkaku! ¿Puedes callarte, por favor, al fin y al cabo? ¡Ya estás muerto! ¡Lo ha chabuscado! ¡No! ¡Lifronge, no me hagas repetirme! ¡Ups! ¡Mi culpa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tome! ¡Estás salida! ¡Ese es! ¡Hola, brillante! Así que has venido, irónico ¿Qué estás hablando? No quería pelear contigo Era, por supuesto, posible evadir esto Pero no iba a testar el potencial de la humanidad Por eso te he dado solo una oportunidad para salvarla Esto debe ser destino ¡Va a poner su Sutenkaku! ¡Lo sabía! ¡Ese bastardo! Lo siento, brillante, pero nos quedamos sin tiempo No hay forma que esto ¡Vifronge, te dejo esto en tus manos! ¿Entiendes lo que quiero, sí? ¡Lo sé, pero en el poenga no puedo coger uno o dos! ¡Vifronge! No me dejas divertirme, pero sí, sé, maestro ¡Maldición! ¡Huyo de nuevo! ¡Espera, bastardo! ¡Muy bien! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Demonios! ¡Kilos de demonios! ¡Seis para ser exactos! ¡Escuchad, chicos! ¡El objetivo es la torre! ¡Líasla! ¡Yo soy la chicharreré como es humano! ¡Y se fuera de mi camino! ¡Si estáis calladitos, me noto! ¡Os mataré! ¡Madre mía! ¡Van a poner su Sutenkaku! ¡No puedo dejar que entren! ¡Makoto! ¡Makoto! ¡Todos! ¡Van a tener en el caso de que todos caigáis! ¡O un demonio entre en el Sutenkaku! ¡Es obligatorio que uséis a Otome! ¡Explicadas las circunstancias! ¡Vamos a editar el equipo! ¡Bifrons! ¡Tiene resistencia a la electricidad! ¡Por eso voy yo de hielo hoy! ¡Tenemos a Makoto! ¡Y a Daichi! ¡Situen a Otome! ¡Obligatoriamente tienen que usarla! ¡Al tener 25 de magia! ¡Mi estrategia va a ser usar! ¡Baile de fuego! ¡Ciodain! ¡Quitándoselo a Airi! ¡Y le vamos a poner... ¡Media! ¡Necesitamos ahora varias habilidades! ¡Subidón fuego! ¡Lamentablemente no se lo podemos oponer! ¡Subidón eléctrico! ¡Sí! ¡Y le vamos a poner ahora! Yo creo que le voy a poner el... Voy a hacer como en el ensayo. Voy a ponerle antifuego. También necesitamos... ¡Ah, sí! Le había quitado algo. Bueno, ahora no me acuerdo qué. Sí, subiendo en eléctrico. Le ponemos... Silbato. Y vamos ahora con el crack de habilidades. En esta ocasión... No van a craquear nada con Otome porque el hecho de que tiene un... Un destino de nivel 1... Nos impide hacer que el crack con un juntado. Así que vamos a craquear nosotros. Y Arahan... Daichi va a craquear Agirain... No, Makoto Agirain. Y Daichi... Matanza débil. Claro, estando esto... Los cracks conjuntos, todos para todos. Vamos a ver, Otome puede craquear algo, pero... Drenaje de vida, pero... Esto es perfecto. Tengo la mala sensación de que voy a tener que volver a entrenar esta noche. Hace un mal trabajo durante el ensayo. Vamos con las posiciones. Coloquen al protagonista aquí, con su parma y Kaichi. Makoto tiene que ir en el centro. Otome tiene un puesto obligatorio arriba. Mientras que Daichi se sustúa aquí. ¿Listos para empezar? Porque cuando descubres... Que la has niado un poquito... Necesitas darle caña a esto. Vamos a empezar. Ataquen a Bifront. Rapidito. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Baila de hielo. Baila eléctrico. Y... Babufe. De lujo. Tenemos a As paralizado. Vale. Matanza débil craqueada. Oh oh. Oh oh. No vamos a conseguir mucho, pero... Vale. Bifront, quieto. 276 de experiencia. Soy tu esto. Quito. Drenaje. Eso dolió, bastardo. Dije que no te mataría. Y te burlas en mi cara. Oye, no me importa el subtentacudo. Mataré a todo empezando por ti. Como pensé. Es como los otros demonios. Debemos evitar luchar con Bifront. Proteger el subtentacudo es la prioridad. Vale. Necesitamos movernos. Vamos a movernos hacia... Vamos a quedarnos quietos mejor. Vale. Makoto. Con Makoto vamos a ir hacia la izquierda. Y hacia la derecha. Y vamos a... Más bien vamos a situarnos aquí. Y vamos a por ese trío de Ikusas. Ikusas haciendo Ikusas. Baile de hielo. Mazani. 275S. Bueno, eso es de... Bueno, eso es de haber hecho el ataque. Vale. Experiencia para Makoto. De lujo. Turno de Otome. Vamos a situarla aquí. Oye, a Daichi lo colocamos en esta posición. Ahí van los... Va el Kaitzi. Uy, Shusameria. Con Bafomet. Iba a atacarme a mí. Ese viene el Krat de Otome. No tengo manos vivos. No me acabemos con Bafomet. Y cosas que podrían mejorarnos. Vale. Heridas Fantasma. Ataduras. De todo para todos. Nos movamos todos. Vamos a ver. Este me lo como yo. Vamos a ver. Bien, fallo. Ya estamos. Ya sobrevivió uno. Cuando sobrevive alguien nunca es bueno. Devoción. 110 veces más. Dios. Estamos en un problema. Este es débil. Así que me voy a comer a todos. Resiste. Resiste. Estoy muy mal. Muy bien. Voy a atacar a este. Que es el que tiene el Krat de Otome. Vamos a ver. El baile de. Ciudad. Masio. Maral. Crackeado vida. Drenaje de vida. No importa que no salga alguna cosa. De todos modos. Podríamos. Aún estar. Con alguna posibilidad de quedarnos. Sin alguno de los ataques. Que es. Bien. 2007 de experiencia. Sube al 39 Otome. Y vamos a ponerle. Drenaje de vida. Se lo podemos poner en vez de Siorain. Lástima que no llega. Vamos a atacar a este Loa. Está medio muerto. Así que. Ataques normales. Listo. Otro menos. Oh oh. Quedan dos. Dos demonios por matar. Recuerden. Como no lo podamos matar. En el caso de que se caiga. El último. Los dos demonios. Sufriremos las consecuencias. Bien. Bifrons paralizado. Bien. Vamos. 153 PS. Bifrons no se mueve. Vale. 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 Diarahan craqueado. Le queda un 30% nada más. Vamos a quitar. Resucitar. Y vamos a situar Diarahan. Me recupero del todo. 312 PS. Vale. Makoto. Tu turno. Cómete ese. Reducción de movimiento. Baile de fuego. Baile de electricidad. Acaba de fortalecerse. Vale. Listo. Otro menos. Nos queda un único demonio por caer. El turno de Bifrons. Puedo matarlo. Marshman. Baile de hielo. Baile eléctrico. Ataque normal. 57 PS menos. Baile de hielo. Ostras. Lo acaba de freír. Perfecto. Aguidain craqueado. Y 2436 puntos de experiencia. Vamos a quitar este. No, no. ¿Cómo he podido perder con un humano? ¡Guau! ¡Lujo total! Bien, vamos. Solo nos queda este. Con Kaitsi y Barbatos. Baile de fuego. Reducción de movimiento. Movimiento bajo. Maragi. Existe una palabra en este mundo llamado sobrao. Y es lo que ha estado en este combate. Sobrao al máximo. Encima, cuádruple crack. Vale. Subo al 42. Me voy a meter un punto de fuerza. De lujo. Adrián, lo has hecho. Sí. A tiempo. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás herido en algún lugar? No. Otome, estáis. Me alegro de que estéis a salvo. Gracias a ti. Ha sido cerca. Hubo una irregularidad en la torre. Me alegro de que llegáramos a tiempo. Lo que me recuerda, ¿qué estabas haciendo ahí? Estaba ahí para salvar a Otome. ¿Sabía que iba a estar en problemas? ¿Recibiste un vídeo de muerte? Le cuentas sobre el vídeo de muerte de Otome. ¡Oh, Dios! ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿No has recibido uno? No, no he recibido este. Creo que ninguno tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Espera un segundo. Ese hombre de las franjas dijo algo raro. Algo sobre darle una oportunidad solo a ti, Adrián. ¿Creía decir mi vídeo de la muerte, cierto? Debe ser eso. Ese hombre es el administrador de Nikaea. Sería fácil no para llevarlo a cabo. Así que haría realmente estirar el Sutenkaku porque mandarla a mi peli. ¿Qué intentaba lograr? ¿Y por qué ir a poner el Sutenkaku para empezar? ¿Por qué es una torre? Porque cuando llegué, los SRF y los JP ya estaban derrotados. No pensé que tuviéramos suficiente información para ver sus motivos auténticos. No, la pregunta es que ¿por qué iba por la torre? Está claro que sus poderes son los más grandes que humanos. Si ese es el caso, ¿qué podría ser? Un Secentrione. Es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta. Eso no tiene sentido tampoco. ¿Por qué no? Nos ayudó a derrotar a Migrés. ¿De qué estás hablando? Tienes razón, cuando luchamos contra Migrés, que siempre nos dio una información crítica. Incluso antes de eso, creó la aplicación de invocación. Nuestra única arma contra los Secentriones. Parece ser estar en buenos términos con Adrián también. ¿Es realmente un enemigo? O tome momentos atrás casi. Disculpame, recibo una llamada. Saco aquí. ¿Cómo puedo ayudarle, jefe? He oído que ha habido un ataque en el Sutenkazu. Los atacantes han sido derrotados. El atacante acapó, pero la torre está segura. Buen trabajo. ¿Está Adrián contigo? Sí, tenemos que pedirle ayuda para este. Lo pensaba. Las preparaciones para Zapoto están completas. La operación va a comer. ¿Entendido? Lee el comentario a los otros. Era el jefe, ¿cierto? ¿Quiere decir que la operación empezara? Sí, todos están preparados. Vamos a destruir a Alios. Tú y Cuyo huida a la torre de televisión en Nagoya. Os daré las órdenes. Dad las órdenes de la allí. Considera lo hecho. Tan ayudante como siempre. La forma en la que nos conocimos parecía un recuerdo falso. Ay, Marco. Ha sido hace unos días. Pero parecís muy cercano. No, tome. Quítate eso de la cabeza. Te despides de Macoto y de tome y te largas. Otome cree que tenemos un rollito en Maco y yo. Pero no. Vale. Destino de nivel 2 con Otome y Yanakilla. Nunca aprenderé esa pillita. Ahora podemos hacer el crack conjunto. Lo bien que nos hubiera ido anteriormente. Una llamada. Ey. ¿Qué pasa? Solo tenía una cosa. He vuelto a la oficina y el Soutentatu está online. De nuevo. He contado porque iba por el... Iba por el... La interfaz de terminales. ¿Por qué? No hay idea. Si la interfaz se destruía, estaríamos en gran problema. El Soutentatu tiene su parte de los terminales. Es como un teclado de un teléfono. Si algo le ocurre, los terminales serían inútil de lo que es malo. Bueno. Pensé que debería hacer de lo saber. Te hablo luego. Y la llamada termina. Bueno, amigos. Uh. Un email. Ahora podemos fusionar el front. Bueno, amigos. Menuda burrada de episodio. Mejor que en el ensayo. No me lo puedo ni creer a veces. En el próximo episodio, alioz a decaer. Por supuesto, como siempre, like, comentario, suscripción y que me sigáis en las redes sociales. Hasta la próxima. Chao.